Si sois nuevos en el canal y estáis viendo el vídeo sin estar suscritos, no dudéis en darle a suscribirse. Y para que os notifique YouTube para todos los vídeos que subo. Y además, darle a la campanita. Ahora sí, arrancamos vídeo de noticias. Muy buenas chavales y chavalas, aquí ByDanger. Estamos en un vídeo de noticias. Estamos en el vídeo de actualización número 1, Philistic y Bolivar. Una actualización que ha sacado Riot. Un avance para estos dos campeones. Y vamos a ir directamente a grano. Intentaré que sea lo más breve, pero conciso. Vamos a hablar del avance, de un avance en las novedades de los próximos rewards de Philist. Y el oso amoroso de League of Legends. Voy a resumir todas las novedades, como he dicho, que no ha compartido Riot. En un post, se ve breve, como he dicho, pero conciso. Dicho esto, vamos al leo. En primer lugar, vamos a tratar un poquito de Philistick. Y bueno, ¿qué nos comenta Blake Squad, diseñador de este Philist, además de su campeón favorito? Nos comenta que quieren reforzar la identidad de Philistick, la de un mago centrado en tender, emboscada y ganar un combate solo. Tormenta de Cuervos será una habilidad icónica. De él, claramente, es una habilidad icónica. Por lo que la conservarán. Por otro lado, en cuanto a su experiencia de juego, le darán mecánicas o herramientas para poder esconderse y aprovechar o generar ocasiones de emboscada y engañar a sus enemigos. Si logramos sorprender, tendremos una gran ventaja en nuestro combate. Quieren darle divertidas mecánicas, tanto en combate de equipo como en otros contextos. ¿Qué más? También, esos combates de equipo, que le darán, además de otros contextos, serán capaces de dar gran ventaja, aunque los enemigos se nieguen a enfrentarse a sus miedos. ¿Vale? Esos son los que nos han comentado así por encima. Tenemos también boceto de Philistick, posible boceto para nuestros espantajas pájaros. Y bueno, que río que... bueno, su plan es que dé mucho, mucho miedo. Esto será el boceto que vemos aquí en pantalla, espero que se esté grabando, sí. Y nada, será un boceto, como digo, pero nos comenta que serán los bocetos definitivos. Aquí los dice que son bocetos definitivos, ¿vale? Y claramente, por aquí irán los tiros. Aquí tenemos los diseños, ¿vale? Pintas bastante interesantes. In-game puede ser más interesante. Este con varios brazos, puede ser interesante, no sé. Este... veremos, ¿no? Vamos a ir directamente con el oso amoroso, con Bolívar. ¿Vale? Aquí lo comenta un poquito de qué significa para ellos un oso, ¿vale? La definición que le da Riot, que dan Riot a Bolívar, es algo que se sienta un oso, realmente un oso fuerte. Lo primero que escribió el desarrollador del rigor de Bolívar es sentirse imparable. Más adelante avanzó un poco este tema y cambió de idea. El cual es el trabajo que están realizando ahora mismo y es que Bolívar se niegue a detenerse ante los efectos de inmovilización. En su lugar, convierte efectos como inmovilizaciones y aturdimientos en ralentizaciones, que progresan en función de la fuerza del efecto y de control del adversario. Por aquí irán los tiros del nuevo Bolívar, según nos comenta. Por otra parte, respecto a la experiencia de juego, ¿vale? Tenemos que tendrá... bueno, que claramente tendrá Bolívar. Quiere mejorar y mantener los ataques básicos que tiene Bolívar. Claramente podrían cambiar, esto no es definitivo. Pero nos confirma que la cadena de rayos de su definitiva pasaría a ser un efecto pasivo, para que su habilidad más poderosa sea algo más explosiva. Por otra parte, respecto a la regeneración de vida, el rugido del trueno se modernizará para que encaje más en esta nueva temática de oso imparable. Respecto a las imágenes visuales, bocetos definitivos y demás, tenemos que representen lo que es, ¿vale? Algo monstruoso, algo imparable, que como dice Riot, tiene algunos bocetos que representan furia, muerte y caos de la naturaleza. Este será el boceto A, ¿vale? Que vemos. Nos comenta que pueden ser definitivos, pero hay varios tipos. Nos comenta que quieren representar varias personalidades y saber cuál más encaja en su faceta de oso. En los bocetos primeros, representa a un oso anciano, veterano y aguerrido con mucha experiencia y batallas. Melena eléctrica, como vemos, y su piel se ha convertido en una especie de armadura. ¿Vale? Tenemos eso. En el boceto B, nos comenta rápidamente que quieren darle un aspecto más salvaje y feroz, perdonad, pero sin llegar a ser demoníaco. ¿Vale? Ahí con su espada ahí detrás, ahí su furia está bastante bien. ¿Vale? En el boceto C, retomar la idea de que Bolívar es una entidad de Fragor y recuperar parte de oso de guerra. Y bueno, ¿qué boceto os gusta más, gente? Este es A, que comparte con este. Este es el B, ¿vale? C y C. Comentad qué boceto os gusta más. ¿Qué gustaría de este reward de Bolívar? ¿Qué boceto más encajaría con él? De un oso más feroz, un oso anciano, que tenga bastante experiencia de batallas, que lo sepa todo, o que vaya más orientativo a Fragor. Comentadlo en la caja de comentarios. Y nada, hasta aquí el vídeo lo más rápido posible, lo más breve, pero conciso. Espero les haya gustado, dejad un buen like, comentad que operéis de esta actualización, ¿vale? Aquí nos han comentado la actualización primera. Quizás más adelante tendremos más información acerca de Philistee y Bolívar. Ya sabéis que estos rewards llegarán a 2020. Principio, mediados, no se sabe. Pero lo dicho, espero les haya gustado, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!